y les hablamos ahora de la primera ruta mariana entre graus y el pilar que concluyó el pasado viernes con un éxito rotundo esta ruta en la que han participado una veintena de personas en cada una de las diez etapas partió de la basílica de la virgen de la peña de graus el pasado día 15 de marzo y en una decena de etapas como les decíamos ha llegado hasta el pilar de zaragoza donde concluyó la peregrinación el pasado viernes la primera etapa fue de graus a el grado la segunda del grado a barbastro la tercera de barbastro a fornillos la cuarta de fornillos a pertusa de pertusa fueron alberuela ya el 12 de abril el 19 de abril en la etapa sexta fueron hasta poleñino en la séptima de poleñino al cubierre en la octava hasta leciñena en la novena hasta villamayor y en esta última en la décima de villamayor a zaragoza el 5 de mayo para concluir en la plaza del pilar cantando unas salvadas a santiago noguero y dentro de la basílica por supuesto a la virgen del pilar albadas entonadas por agustín vicente y con anamur a la gaita cantando unas salvadas a santiago noguero y dentro de la barbastro a la cantando unas salvadas a santiago noguero y dentro de la barbastro a la cantando unas salvadas a santiago noguero y dentro de la barbastro a la ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!